La carita de McLean en el número 9, ¿verdad? La cara de McLean en el número 9. La cara de Francisco Peña que es nuestro alcalde. Señores, aquí nos llaman tal candidato a síndico. Que nadie cuente con eso. Por mi parte nadie va a votar por ningún candidato. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos políticos corruptos se aprovechan del sistema y abusan de su poder? Que a mí se me está cuestionando porque tengo dos, tres gentes de la familia de ella trabajando. Hoy abordaremos el tema que, lamentablemente, ha dejado una marca indeleble en Santo Domingo Oeste. Queremos cerrada la avenida Bayboliza porque necesitamos el arreglo de nuestras calles. La corrupción de la familia Peña. Lujos, nepotismo, malversación de fondos y embriagados de poder. Todos hemos sido testigos de cómo la familia Peñas han sido protagonistas de episodios que han defraudado nuestra confianza. Tener una nómina abultada de más de 30 millones de pesos mensuales. La gestión del clan de los Peñas. En lugar de ser un faro de integridad y servicio público, su legado se ha visto empañado por acusaciones y pruebas de actos corruptos que han causado un daño incalculable a nuestra comunidad. Convirtiendo el ayuntamiento en un patrimonio familiar, tanto la gestión de Francisco Peña y la de su hijo, Francis Peña, han sido desastrosas. No existe una sola obra de importancia que se pueda resaltar en casi dos décadas de gestión. Que yo camino a pie y que no nos dejaron la acera para caminar. Francisco no le ofrezca absolutamente nada a ninguno de mi equipo porque tú no cumples. Yo estoy convencido que él está obligado a hacer una gestión brillante en favor del partido revolucionario moderno. No es que los alcaldes de los Alcarrizos y el alcalde de Santo Domingo Oeste, que va a ser alcalde, porque la gente votó por ahí y lo vamos a ser alcalde de nuevo. No es que sean ladrones. Pero cuando ustedes preguntan por qué esos alcaldes con los fondos... ¿Pero a quién que usted se repite? Con los fondos, a los dos, a Junior y a Francisco Peña. ¿Por qué esos alcaldes, si no han hecho nada por esos municipios, la gente lo quiere? Fácil, porque regalan los fondos del ayuntamiento... Estoy yendo a esta base. ...en los compañeritos... ¡Gracias, honorable, por ese nivel de sinceridad! ¡No, porque... ¡Gracias! ¡Usted tiene mil! ¡Coño! Usted tiene dos mil, y usted tiene tres mil. Y eso, a mí me da pena. ¿Y eso es lo que debemos promover? Roba 500 y reparte... Espúrseme, eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Ah, pues entonces usted no debiera... Espérate, no, porque en mi partido, yo soy fiel a la disciplina del partido. Y eso es lo que yo quisiera que eso pare en los partidos. Oye, se va a hacer viral. Que eso pare en los partidos. A mí no me importa, porque yo soy un tipo coherente y objetivo. Oye bien... Ni yo ni fuera candidato, si fuera por mí. ¡Hay un clasón ahí! Si fuera por mí, oye bien... ¡Hay un clasón! Pero el partido... Hay algo macro, como decía Yaco. Los macros buscan los votos arriba, y los líderes dicen... Espérate, que con ese que ganamos... El pueblo quiere ese, porque es el que regala los fondos de la ayuntamiento. Es ese que hay que llevar. Pero eso no puede ser. Eso no puede ser, señores. Y da pena... Cada vez que él ya denunciaba algo, el alcalde lo resolvía. Y eso da pena que lo... Sí. Ibai, vamos a regresar acá y él lo hacía. Y eso da pena que esos municipios no se desarrollen por esa clase de políticos que existen. Que la gente lo quiere, porque le da sus quinientos y sus mil pesos mensuales. Pero eso no puede ser. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo voy a apoyar, porque el partido quiere que lo apoyen. Pero si es por mí, no va a ninguno. No diga más nada. No se puede ir hasta el año que viene. Esa es la pregunta. Y seguimos con el Comité de Empleados Cancelados de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, que someterá por ante la justicia al alcalde Francisco Peña por cancelar más de 300 empleados sin entregarles sus prestaciones laborales. Cuestionaron además que el alcalde gaste dinero comprando una réplica de la Torre Eiffel y no pueda desembolsar los recursos económicos a los empleados cancelados. Estamos emprendiendo acciones judiciales para que lleven a los tribunales a Francisco Peña, al Contralor Municipal, a la Directora Financiera, a la Tesorera y a la Directora de Recursos Humanos, Isabel Polanco. Esta lucha va a seguir y cada día la vamos ahí incrementando para conseguirle el objetivo de los compañeros y la compañera que fueron cancelados. Amenzaron con realizar otras manifestaciones hasta tanto reciban sus prestaciones laborales. Este gobierno lo representa el neoliberalismo de Leónel Fernández y Danilo Medina, el neoliberalismo de vender todo. ¿Qué dice Milton Friedman? Que en el neoliberalismo no pueden haber empresas del Estado sino privadas. ¿Quién vendió la tabacalera? ¿Quién vendió la industria del papel? ¿Quién vendió los ingenios? ¿Quién vendió a Fasaco? ¿Quién vendió a Molino Dominicano? ¿Quién vendió la Testilomina? ¿Quién vendió la CDE? ¿Quién vendió, por ejemplo, la fábrica de alambre, la fábrica de clavos? Este gobierno vendió todo, dejando un millón y medio de personas sin empleo. Por eso tanta miseria. Los pelebeístas tienen que tener un corazón de este tamaño y un ramillete de coco entre las piernas para salir a hacer campaña por Danilo Medina en un país que se lo está llevando el diablo. Aquí parece que es el diablo que está gobernando. Entonces nosotros queremos un cambio, que es salir del diablo para que llegue la bonanza y que llegue la cristiandad y que llegue lo bueno a la República Dominicana. De eso es que se trata. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, una de mis metas es que la delincuencia se reduzca en Santo Domingo Este. Ojalá hubiésemos elegido un alcalde con algo en la cabeza, pero sabemos que el señor que está ahí no sabe nada de eso. porque todos los alcaldes que se han elegido, por ejemplo, David Collado ya juramentó la policía municipal que se va a encargar de tener seguridad en el NACO, en el Mirador Sur y en toda la parte alta donde hay robo pero aquí no van a hacer eso, aquí los que enganchan son delincuentes pero nosotros vamos a ver cómo esforzamos para que aquí en San Domingo Este haya un cambio tarde eso me da risa, pero yo anduve ahora por una calle donde él dice que toda la calle la encontró afaltada y la hueva se me llenó de lodo, pero no tanto ese, ya mis abogados están haciendo la instancia para solicitarle el lunes al honorable alcalde, padre de Francis Peña, que dijo que todo le dejó saneado y vamos a solicitar que nos diga cuánto hay en los bancos, ya que él dice que quedó dinero cuánto debe y cuánto es la cuenta por cobrar y están obligados a darnos ese detalle en virtud de la ley de acceso a la información pública y si no nos las dan vamos a ir a los tribunales a demandar porque aquí a nosotros hay que decirnos qué fue lo que dejaron en ese ayuntamiento que sabemos que no es verdad lo que dice el padre de que todo está correcto ahí Buenos días Hoy 11 de febrero del 2019 queremos hacer una formal denuncia de lo que está pasando en la alcaldía de Santo Domingo Este dirigida por el alcalde Francisco Peña Este llamado se lo hacemos a la Procuraduría General de la República a la Contraloría General de la República, a la Liga Municipal, a todos los ciudadanos del municipio de Santo Domingo Oeste, a la Comisión de la Cámara de Diputados en Asuntos Municipales, a todo el país Resulta que en la alcaldía de Santo Domingo Oeste se están cometiendo una serie de irregularidades y actos de corrupción Hemos podido contactar que el alcalde Francisco Peña elabora un presupuesto abultado cada año con el fin de reportar obras más allá de lo que ejecuta En ese tenor el alcalde elabora un presupuesto de mil millones de pesos Y cabe destacar que dicho presupuesto anual no llega a los 600 millones Esto es en la recaudación que hace a nivel local y lo que le corresponde por la ley 176 que le emite el gobierno central Este presupuesto el alcalde lo maneja a su antojo puesto que nunca le da informe al Consejo de Regidores de lo que ejecuta porque utiliza un contralor que corresponde a sus intereses y que no envía a los ejecutados a los regidores como establece la ley 176 que estos son los que deben de verificar de que los fondos se ejecutaron adecuadamente Recientemente el Consejo de Regidores solicitó cancelar al contralor utilizado por Francisco Peña Para estos fines convocó a un concurso público y fue designada la contralora Juana Jaqueline Acosta Contreras Sin embargo el alcalde Francisco Peña no aceptó el nuevo nombramiento dejando a su amigo el contralor licenciado Asdrúbal Montilla por temor a que se descubran las irregularidades que ambos cometen en pleno desconocimiento de la facultad que le da la ley a la sala capitular y al Consejo de Regidores Hemos podido contactar corrupción en diferentes obras ejecutadas por la gestión del alcalde en las que podemos mencionar la funeraria municipal adjudicada por un monto de 83 millones de pesos en el 2015 en la gestión de su hijo Francis Peña a la fecha no se ha concluido ni se sabe el monto final que se llevará dicha obra que todavía hoy en el 2019 la están ejecutando sin que se conozca el costo real porque el alcalde no le da información al Consejo de Regidores ni a los municipios de Santo Domingo Oeste pero también algo más grave aún la construcción de un parque en la 6 de noviembre que ustedes mismos pueden contactar ahí en pintura adjudicado por 58 millones de pesos esa obra se inició se pusieron algunos bloques y luego fue debaratado porque Obras Públicas empezó a construir el elevado de pintura y el dinero que recibió los ingenieros el dinero que recibieron los ingenieros no lo han devuelto ni se sabe qué pasó con ese dinero ni el Consejo de Regidores sabe ni el alcalde le ha dado información como ustedes todos saben la famosa Torre Eiffel que fue sobrevalorada en 7 millones de pesos una torre de hierro que él a su antojo compró y puso además de una obra o una obra por 21 millones de pesos de aceras y contenes en las palmas de Herrera que sobrevaloraron y pusieron que habían gastado 21 millones de pesos eso lo hizo la gestión de Francis Peña a su hijo esta alcaldía desde que fue fundada en el año 2002 ha sido manejada de manera antojadiza por el alcalde Francisco Peña y su hijo Francis Peña manejando los fondos públicos sin los procedimientos que manda la ley como podemos podemos citar presupuestar obras retener los recursos y no ejecutarlos adjudicarse obras y retener fondos como que fueron hechas por la alcaldía habiendo sido realizadas por otras instituciones del gobierno central como obras públicas abusando y cancelando a más de mil empleados sin pagarles sus prestaciones laborales en violación a la ley laboral y los derechos humanos quedándose con el dinero de los pobres infelices que han trabajado años en esa alcaldía tener una nómina abultada de más de 30 millones de pesos mensuales que sólo en el departamento de bomberos existe una nómina botellas de sueldos desde 5 mil hasta 30 mil de personas que no trabajan y que viven en Estados Unidos oígase bien personas con sueldos de 30 mil pesos en el departamento de bomberos y que lo sabe interior y policía y que lo sabe el gobierno aliado al Francisco Peña de personas que no trabajan allí cabe resaltar que la hija de Francisco Peña Maciel Peña maneja un presupuesto con fines de ser utilizado en el 4% que corresponde a género y juventud sin presentar un informe de los gastos correspondientes al Consejo de Reidores de que ese dinero se gastó en los renglones correspondientes que establece la ley situación esta que la familia Peña ha amasado una fortuna indeterminada en los 18 años que tienen manejando el presupuesto de la alcaldía teniendo incluso propiedades inmobiliarias dentro y fuera del municipio por valores que no justifican los sueldos que han tenido como funcionarios de esa alcaldía y que tampoco se les conoce como empresarios para poseer esos bienes inmobiliarios por lo que señores y señores nosotros le hacemos un llamado a las autoridades antes mencionadas que tomen carta en el asunto porque los fondos públicos del municipio de Santo Domingo Este y de todos los dominicanos que pagamos impuestos están yendo a los bolsillos de la familia Peña y están siendo dilapidados por su mala gestión buenos días nosotros solicitamos a través de la ley de información pública todas estas cosas que están aquí nosotros tenemos los documentos le podemos hacer copia a ustedes de la adjudicación de esas obras ellos mismos lo dicen del dinero que el presupuesto también tenemos la prueba ahí del presupuesto que ellos hacen pero aquí también tenemos regidores que corroboran y son testigos de eso y también vale la pregunta nosotros vamos a solicitar y a someter y a depositar en las instituciones correspondientes llámese la Procuraduría General de la República y en la Cámara de Diputados a la Comisión de Asuntos Municipales para que tomen ante la vale decir que nosotros vamos a depositar la denuncia en la Procuraduría que la Procuraduría actúe no esos son sus problemas porque sabemos que el gobierno es aliado del alcalde Francisco Peña quienes fueron que lo llevaron ahí pero nosotros responsablemente como ciudadanos vamos a depositar esa denuncia también debemos decirle y anunciarle al país y al municipio de Santo Domingo Este que nosotros vamos como candidato a la alcaldía a rescatar este municipio de estos ladrones y corruptos que se llaman los peños nosotros no sabemos si la Cámara de Cuentas ha realizado auditoría porque si los propios concejales el alcalde no lo deja auditar porque tiene un contralor que no le manda el presupuesto ejecutado mucho menos va a dejar que entre la Cámara de Cuentas habría que averiguar que ha hecho si le ha hecho y esto es un llamado a ellos también para que vayan hagan una auditoría y verifiquen lo que nosotros estamos denunciando saludos para toda mi gente en las redes sociales y secan alterando el futuro señores nos encontramos aquí con el diputado Elías Baez vamos a realizar dos preguntas Rigol Elías Baez como está como te sientes estamos bien gracias digo mira como que estoy rifando de carro a las mujeres de San Domingo Oeste totalmente gratis los boletos andamos en otro nivel aprende Elías tú sabes que en el municipio de San Domingo Oeste se ha desatado un corredero porque ahora dicen que Francisco Peña va a realizar una actividad en el techado de Las Cadobas el 11 de marzo sábado 11 de marzo va a ser una actividad multitudinaria y dicen que viene como alcalde por el partido revolucionario moderno ¿qué opinión requiere respeto? Bueno mira el compañero Francisco Peña que ya debemos verlo como compañero es la que viene a sumar al partido revolucionario moderno yo lo felicito que venga y dé el paso como compañero no así como candidato alcalde nosotros entendemos que aquí el compañero Francisco debe de ser un ente que venga a sumar para la reelección de Luis Abinader como lo ha dicho que va a trabajar para que Luis se repostule y se reelija pero candidato alcalde no en todo caso tendría que ir a una interna y luchar por ella y los compañeros decidirán si van a elegir entre todos los precandidatos que existen en este partido o sea que entiendo que el partido no se puede abocar a reservar a reservar candidaturas a nadie aquí hay que guayar la yuca y ir a buscar los votos en las bases del PRM una pelota caliente para cerrar con esta conversación si el PRM saca a Francisco Peña asumiría el PRM como alcalde Francisco Peña si lo saca o sea si lo reserva no 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 si lo sacaron del poder que ya lo sacaron ahora fue a andujar el candidato o sea que ganó que pasaría apoyaría a Francisco de nuevo si lo apoyaría si lo apoyaría el PRM es un asunto de política porque nosotros como PRM le ganamos a Francisco Peña en el super RD y ahora vamos nosotros a llevarlo a decirle mira vamos a quitar a Francisco Peña no eso es inconcebible Francisco Peña que aspire a ir al gobierno y ya que le deje la alcaldía a una nueva generación por Dios bueno señores esa fue la declaración del diputado Elías Udall para el municipio de Santo Domingo ya déjame un arrocito lo tengo aquí en tanto el diputado Elías Váez acusó públicamente de malversar fondos del ayuntamiento de Santo Domingo Oeste al alcalde de ese municipio Francisco Peña Esther Sánchez con los detalles el diputado Elías Váez hizo las fuertes acusaciones mientras aportaba documentos que según él prueban los actos de corrupción y se hacía acompañar por el consejo de regidores del ayuntamiento del municipio Santo Domingo Oeste quienes afirmaron que ciertamente no tienen participación en los movimientos financieros de ese palacio municipal El alcalde elabora un presupuesto de mil millones de pesos y cabe destacar que dicho presupuesto anual no llega a los 600 millones esto es en la recaudación que hace a nivel local y lo que le corresponde por la ley 176 Tildo a la autoridad de utilizar dicha alcaldía como un patrimonio familiar donde predominan las denominadas botellas y las sobrevaluaciones de obras tener una nómina abultada de más de 30 millones de pesos mensuales que sólo en el departamento de bomberos existe una nómina botellas de sueldos desde 5 mil hasta 30 mil de personas que no trabajan y que viven en Estados Unidos cancelando a más de mil empleados sin pagarle sus prestaciones laborales en violación a la ley laboral y los derechos humanos quedándose con el dinero de los pobres infelices que han trabajado años en esa alcaldía afirmó que cuenta con los elementos para comprobar la corrupción que según él impere en el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y que será este martes cuando deposite la querella ante la Procuraduría General de la República dio la intervención de la Cámara de Cuentas y la Liga Municipal Star Sánchez les informó Amigos televidentes nos encontramos en nuestra primera sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero José Andújar un líder del partido revolucionario moderno del municipio de Santo Domingo Oeste que hoy lo quiere como el alcalde de Santo Domingo Oeste ingeniero José Andújar muy complacido nos sentimos de tenerlo hoy aquí cuando usted está concitando tanto respaldo ¿a qué usted le atribuye a que el pueblo del municipio de Santo Domingo Oeste lo quiere como el jefe de la municipalidad? ¿qué diría usted? Don Guillermo primeramente déjeme darle gracias a Dios gracias a usted y a esa grande audiencia de Aeromundo que viene 52 años dando las mejores informaciones un trabajo veraz y como usted acostumbra a informar a esa gran diáfora de todo el exterior y de nuestro país gracias por esta oportunidad permítame decirle que nos sentimos satisfechos orgullosos de que usted nos abre este gran espacio Don Guillermo el municipio de Santo Domingo Oeste que es un municipio que va a cumplir 18 años un municipio que ha sido abusado porque en 18 años donde se han manejado más de 13 mil millones de pesos de manera ordinaria que llegan desde el gobierno central y más de 8 mil millones de pesos por los arbitros de impuestos que entran a ese municipio nosotros podemos decirle que ya casi a 18 años ese municipio que en el momento que se subdividió el distrito nacional con la gran provincia de Santo Domingo era el municipio más próspero el municipio más pujante el municipio con una mayor estructura económica de producción como es la zona franca de Herrera hoy en día casi al cumplir después de 18 años usted se pone a ver cómo se ha desarrollado Santo Domingo Oeste cómo se ha desarrollado Santo Domingo Norte y por el contrario el municipio de Santo Domingo Oeste se ha convertido en la cenicienta de los municipios del país y de la gran provincia de Santo Domingo porque ha sido un municipio que ha sido sometido a un desorden institucional es el municipio más agravalizado el municipio más inseguro el municipio con mayor tasa delincuencial y el municipio con mayor agravalización y hacinamiento por la falta de inversión social ¿y cuál es la respuesta que usted le tiene a su pueblo del municipio Santo Domingo Oeste para cambiar eso? mire nosotros que hemos venido durante por todos los sectores durante mucho tiempo haciendo consultas llámese con las iglesias junta de vecinos clubes deportivos con pequeños medianos empresarios empresarios el sector salud sector educación en fin con todo lo que hace en vida en nuestro municipio nosotros hemos orquestado hemos planificado un plan de gobierno municipal ampliado planificado y sabemos puntualmente de los problemas de las necesidades y cómo lo vamos a resolver porque durante 18 años ese municipio hay una deuda social acumulada por la falta de inversión por la corrupción y la forma en que se han manejado los recursos que han llegado a ese ayuntamiento entonces por tal razón ese es el municipio más agravalizado y por eso es el municipio más pobre del país porque tiene una una población que ha sido sometido a un abuso y por eso que usted ve la riqueza la pobreza la inseguridad donde cada vez que hay un hecho que estremece el país desgraciadamente siempre son los protagonistas los jóvenes del municipio de Santo Domingo Oeste en el caso de David Ortiz que usted recuerda recientemente todos los integrantes de esa banda eran de Santo Domingo Oeste así mismo en el caso de Junior Ramírez lo mismo casi todos los integrantes de Santo Domingo Oeste y esto se debe a la irresponsabilidad administrativa al robo al engaño a la corrupción y a la proliferación de los males por la falta de inversión social Ingeniero José Andújar entonces el pueblo de Santo Domingo Oeste que lo respalda usted para el CARDE está comprometido con un cambio político para apoyar a ese candidato que no es corrupto ni ladrón Luis Abinader el líder del PRM y el candidato de aliados también Don Guillermo en Santo Domingo Oeste está pasando lo mismo que está pasando en todo el territorio dominicano que la gente está necesitada está exigiendo está comprometida tiene la esperanza tiene la seguridad y tiene que la confianza que el cambio comienza el 16 de febrero con las alcaldías que vamos a ganar casi en todo el territorio nacional y con el próximo 17 de febrero con la ayuda de Dios y la ayuda de todos los habitantes de mayo perdón perdón el 17 de mayo con la ayuda de Dios y la ayuda de todos los habitantes de este país nosotros vamos a tener un presidente que se preparó para gobernar un presidente con principio cristiano un presidente que cree en la familia un presidente que no roba un presidente que no tiene cosas que repisen como es el presidente el próximo presidente Luis Abinader ¿Cuáles son los planes que usted tiene ya dispuesto para materializarlo en su municipio Santo Domingo Este como alcalde de ese pueblo? Nosotros como le decíamos ahorita tenemos un plan de gobierno municipal que ha sido producto de consultas con todos los sectores que hacen vida en nuestro municipio y nosotros como allá lo que se ha establecido un desorden institucional nosotros vamos a organizar y vamos a hacer una organización municipal con el desarrollo municipal en combinación con participación de la ciudadanía para dar respuesta a todos los problemas que han sido acumulados por la falta de inversión por eso trabajaremos en el fomento en la protección del medio ambiente que es uno de los mayores problemas que hay allá porque nosotros en el municipio tenemos alrededor de 11 cañadas que recogen todo el municipio y esas cañadas lo único que están ocasionando enfermedades como el dengue y chikungunya por y otras enfermedades producto de la insalubridad de la sucienza porque cada una de esas cañadas son verdaderos vertederos y nosotros tan pronto lleguemos en abril entraremos de inmediato a hacer los saneamientos la limpieza y acondicionamiento para convertir esos focos de infección que son hoy en focos de recreación en lugares de recreación porque nosotros no vamos a permitir ninguna cañada a cielo abierto tan pronto nosotros saneemos y hagamos la rosa de etapemos esa cañada esos lugares serán utilizados para hacer parques canchas deportivas tanto como canchas de 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 cancha de de fútbol parques y ahí también tenemos contemplado hacer en varios puntos centros comunales que esos centros comunales van a funcionar como centro de capacitación como atención primaria como centro de capacitación como casa de cultura y sea que tenemos una diversidad de proyectos pero también trabajaremos en organización del urbanismo porque allá no hay ninguna regla que regule valga la redundancia todo el mundo construye de la manera que quiera y nosotros venimos con una venimos con una ley con una regla y venimos estableciendo rinderos y poniendo claramente como que se va a construir pero también nosotros vamos a fomentar el deporte don Guillermo en 18 años de esa alcaldía nunca nunca se ha hecho un torneo municipal nosotros tan pronto lleguemos como sabemos que con Dios delante de los municipios vamos a llegar nosotros vamos a implementar los torneos municipales en combinación como se hacía antes con las escuelas públicas los liceos y los colegios privados haciendo acuerdos directamente con el ministerio de deporte para contratar los monitores árbitros y entrenadores para nosotros nuestros niños nuestros adolescentes que practiquen el deporte poder sacar deportistas de alto rendimiento y muchos deportistas profesionales en distintas de la java ingeniero José Andújar entonces usted no va a ir a robar usted no va a permitir esa corrupción usted va a hacer que ese presupuesto le llegue al pueblo de Santo Domingo Oeste correctamente porque nosotros tenemos un compromiso con el municipio tenemos un compromiso con el país y tenemos un compromiso con nuestra familia de propiciar que en el municipio de Santo Domingo Oeste que es el municipio más pobre más agrabalizado crear un mejor ambiente de vida a esos municipios a esas familias y a desintar para que se sientan orgullosos de un espacio y vivir en él de manera digna como debe vivir un ser humano Ingeniero José Andújar además de usted ser el candidato al CARDE por Santo Domingo Oeste usted es uno de los líderes en el municipio del Partido Revolucionario Moderno ¿cómo está el comportamiento del crecimiento del PRM en ese municipio? Don Guillermo usted que es un hombre que maneja siempre informaciones de primer orden por 52 años porque yo tengo que felicitarlo y cada vez que estoy en este espacio lo felicito porque este es el programa que tiene más tiempo en el aire y ya esto esta audiencia nacional e internacional lo catapultan así por sus informaciones y porque es un hombre frontal que siempre dice la conozón mire usted sabe que en el municipio de Santo Domingo Oeste antes de la división siempre el PRD esa es la cuna del PRD pero ya el PRM lo desplazamos en el día de hoy nuestro candidato y el PRM tienen 46% allá o sea que ya es la fuerza principal y eso está pasando en todo el país porque ya la gente está alta de tanta corrupción está alta de tanta inseguridad está alta de tantos problemas sociales producto de la corrupción imperante en nuestro país por eso el PRM en el municipio de Santo Domingo es la fuerza número uno en estos momentos y así en el país don Guillermo vamos a tener un gobierno y un presidente de lujo y por eso nosotros en el municipio de Santo Domingo Oeste tenemos el compromiso de desagrabalizar y de organizar ese municipio Ingeniero José Andújar son tantos los dominicanos y las dominicanas precisamente del municipio de Santo Domingo Oeste que aspiran a tener el empleo que perdieron y que no han podido recuperar con el peledeísmo gobernante que dice usted mire nosotros estamos aspirando y sabemos que vamos a ser el próximo alcalde seguro nosotros tenemos un plan para crear empleos para crear riqueza mire están así la falta de planificación y la falta de política de crecimiento de esta alcaldía que solamente lo que han hecho es dirapidar y corromper el dinero que llega a malversarlo y usarlo de mala manera nosotros iba a decir en la zona industrial de Rera que es el centro mayor de empleo de la manía solamente el 7% de los municipios de Santo Domingo son empleados en esa zona o sea los 92 son de fuera nosotros estamos haciendo acuerdos con los pequeños medianos comerciantes con los empresarios para especializar nuestros jóvenes nuestras madres solteras nuestros adolescentes para que puedan acceder a empleos dentro del mismo municipio pero también nosotros vamos a tener el centro de capacitación donde estaremos capacitando nuestros niños nuestros jóvenes nuestros adolescentes con Eritra con Infotec y con todos esos institutos técnicos profesionales para tan pronto se capaciten nosotros poner en funcionamiento en forma de un banco solidario para facilitar que emprendan su pequeño negocio y así crear empleos crear riqueza y poder sacar a nuestros jóvenes de los colmados y de la juca creo que está causando tanto problema en Santo Domingo Este porque se ha profilizado por eso que ustedes ven que es un municipio más inseguro nosotros tenemos a sí mismos para crear riqueza crear muchos pequeños negocios muchos pequeños comercios de forma tal que a madres solteras puedan emprender su pequeño negocio desde su casa o cerca y podrán atender sus niños ahí mismo Ingeniero José Andújar con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación muchas gracias don Guillermo primero déjeme reiterarle mi expresión y mi cariño a usted y sobre todo por abrirme este gran espacio y decirle a los municipios de Santo Domingo Este que ya hoy quedan 22 días 22 días para que pase esta pesadilla hay que cambiar el desorden por el orden y por eso nosotros somos los que representamos el cambio el gobierno del cambio y que el próximo 16 de febrero todo el mundo salga a votar por Andújar la alcaldía y el 17 de mayo por quien sea el próximo presidente del cambio Luis Aminadel muchas gracias don Guillermo y estamos agradecidos por abrirnos este gran espacio Ingeniero José Andújar nosotros también apoyamos a un profesional que como usted está comprometido con el desarrollo del municipio Santo Domingo Este nosotros lo apoyamos para que usted se convierta en el alcalde de ese municipio y le pedimos a los municipios que lo apoyen nosotros creemos también que usted representa ese cambio político para abrir las puertas de las esperanzas a un municipio que necesita el orden la tranquilidad y su desarrollo le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición muchas gracias amigos televidentes le hemos presentado nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el ingeniero José Andújar el candidato alcalde por el partido revolucionario moderno y aliados por el municipio Santo Domingo Este en la República Dominicana y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será licenciado Orlando Jornemera el delegado político del partido revolucionario moderno y además ese líder opositor comprometido con llevar al poder a Luis Abinader al partido revolucionario moderno para favorecer a mayorías Aeromundo a Luis Abinader a Luis Abinader Há abrir a